De laboratorios AICA salen 170 renglones entre inyectables y colirios, todos incluidos en el cuadro básico de medicamentos de Cuba. Los destinados al consumo nacional son en lo fundamental para uso hospitalario en salones de operaciones y cuerpos de guardia. A la exportación dedican el 40% de sus producciones. Ambos registros concluyen el año en verde, al pronosticar sobre cumplimientos de casi 30 millones de pesos para el consumo nacional y de más de 20 millones para la exportación. La empresa AICA es ejemplo por su contribución al desarrollo territorial. En el municipio de Banero, La Liza, tiene tres de sus cuatro instalaciones favoriles y radica la planta matriz de la empresa. La mayor parte de nuestros trabajadores viven y conviven con nosotros y trabajan aquí, pero viven en La Liza. Y por lo tanto, el hecho de que tengan una fuente de trabajo, en primer lugar, bien remunerada para los estándares cubanos y que además se ocupa de la calificación permanente y la formación de ese personal, es una de las principales formas en las que contribuimos con el municipio. La segunda forma ya tiene más que ver con un tema de organización del sistema empresarial cubano, y es a través de nuestros aportes a el fisco a nivel municipal. Los crecimientos de AICA tienen una base objetiva y sustentable por el uso intensivo de las tecnologías y la puesta en marcha de nuevas inversiones. Considerada una gran empresa, Laboratorios AICA aumenta la incidencia en el desarrollo local mediante el aporte del 1% de sus utilidades. Hoy nosotros estamos reparando todos los comercios, estamos reparando, haciendo las plazas de La Liza, estamos tratando de buscar elevar, además de los servicios, que es lo principal, también elevar los ingresos económicos, que es lo que nos va a dar posibilidad de seguir trabajando con el 1%. Laboratorios AICA, empresa estatal socialista que acrecienta su contribución al desarrollo territorial. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.